Buenos días Ana, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y muy contento de estar acá. Bueno sí, para nosotros también es un gusto estar con todos nuestros amigos de Latinoamérica. Les voy a empezar a contar que es una experiencia maravillosa porque yo tuve la oportunidad de trabajar y vivir y trabajar en la industria israelí, que es mi gran escuela, y allá ellos trabajan con todo tipo de especies, con vacas, con ovejas, cabras, búfalas, incluso leches en polvo que hacen muchos quesos bebidos de leches reconstituidas y quesos que no se conocen en Latinoamérica. Tuve una experiencia importante de cuatro años en Israel y ahí partió todo. Bien, me decís que hay quesos que no se conocen en Latinoamérica y parten desde Israel, háblanos un poquito entonces de cómo es la producción allí, cómo se trabaja, si son grandes empresas, si son pequeñas, si los problemas son comunes o algunos problemas de las pequeñas quiserías son comunes a distintos países del mundo, contanos esa experiencia tan particular y tan enriquecedora. Mira, Israel es un país que tiene un altísimo promedio a nivel mundial, creo que está entre los tres primeros en Nueva Zelanda. En Israel no hay pastoreo, pues obviamente porque la tierra es muy reducida, entonces Israel lo que hace y lo que le tocó hacer fue estabulación, que las estabulaciones que tienen su ganado en atos y los atos tienen el mínimo movimiento posible. Tienen las vacas muy bien organizadas y en todo el tema de alimentación, de desarrollo genético, tiene un desarrollo genético de más de 60 años y Israel maneja su vato lechero en todo lo que son los kibbutz. Entonces los kibbutz son granjas autosuficientes y cada kibbutz tiene su vato lechero, como te digo son estabulados y yo tuve vacas Holsten y vacas otra rara Holsten y Normando, ¿sí? Yo tuve que ordeñe porque también aprendí la parte del ordeño tecnificado, ordeñaba en espina de pescado y en tándem que es circular y algún día pude ordeñar una vaca que estaba 92 litros en tres ordeños. El promedio en Israel en este momento está en 45 a 50 litros por animal, entonces las producciones lecheras son muy altas, además de que con el trabajo genético que han desarrollado, pues los animales tienen un plus y es que encontramos grasas que van de 3.5, 3.8, incluso 4 y proteínas que siempre se sostienen entre 3.3 a 3.5, hablando de Holsten y Normando. ¿Y trabajan otras especies o solamente vacas? No, los kibbutz tienen vacas, es solamente la especie lechera, pero tuve la experiencia y tuve la oportunidad de estar en otros sitios, en algo que se llama Moshavs, que son más pequeños, y yo en algún Moshavs trabajé en una quesería donde se tenían búfalas, cabras y ovejas. La quesería se llama Moshavs, que queda cerca de Nazaret, y ahí tuve la oportunidad de trabajar ocho meses y ahí aprendí pues muchas variedades de quesos del Medio Oriente, una maravillosa experiencia con una quesera árabe que me enseñó muchos quesos que no se conocen por acá, de los cuales parte de los árabes e israelíes los estoy desarrollando en mi quesería de Mishinti. Bien, y esos quesos que vos tuviste la oportunidad de conocer, de elaborar, ¿qué diferencia tienen a los nuestros? Vos decís que hay un montón de quesos que nosotros no los conocemos, ¿qué diferencia tienen en la elaboración en el bú, sobre todo en el bú, creo que de partir por así, no? Son quesos regionales, quesos del Medio Oriente, ellos desarrollan, por ejemplo, hay un queso muy antiguo que se llama Lafne, es un queso esparcible, quiere decir leche ácida en árabe, en árabe se dice Lafne, en ebreo es Lafne, y este queso se hace con todo tipo de leche, se hace con leche oveja, con vaca, ellos lo desarrollan mucho y lo mezclan mucho también con la pita, con la pita árabe, la comida es muy árabe en Israel. Hay otro tipo, otras variedades de quesos, por ejemplo, te voy a decir un nombre en hebreo, el nombre se llama Ingargaré y Jardal Shahor, es un queso maravilloso que tiene una mezcla de fermentos mesófilos, termófilos, y fuera de eso, cuando lo haces, puedes adicionarle diferentes tipos de sabores, entonces haces maduraciones cortas en los quesos de 30 a 45 días estacionales, y al final, cuando tienes la base, yo estoy desarrollando un queso con café espectacular, hay otro que las finas hierbas son diferentes tipos de hierbas que se recubren en el queso, tengo otras que son otro queso con la misma base, que es un queso picante, y con una pimienta especial, y dentro de esas variedades, también desarrollo un queso que, después de que está madurado 45 días, lo sumerjo una semana en ron, lo dejo metido dentro del ron, y al cabo de una semana, el queso se impregna de ese ron, y lo recubro con cacao. Es un queso extraordinario, y la base del nombre es Ingargaré Jardal Shahor, que me lo enseñó a hacer esta señora árabe, que nos preguntábamos por señas, y nunca supe qué quería decir, pero me aprendí el nombre. ¡Qué bárbaro! ¡Qué experiencia tan enriquecedora! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque trajiste una parte del mundo árabe, que por ahí no conocemos, o conocemos algunos puntos feos de este mundo, y el mundo árabe tiene tanto para transmitir, maravilloso, me imagino las especias que deben ser tremendamente aromáticas, ¡qué experiencia! Y entonces, ¿esa experiencia tan rica la estás replicando en Colombia, o quedó ahí guardado? Estoy replicando en mi quesería, haciendo el homenaje a Israel y a los países árabes, hay otro queso que se llama Esfatí, que sí es de una región en Israel, de un pueblo que se llama Esfatí. El queso base es un queso fresco, y uno le puede dar las tonalidades que uno quiera también, el queso tiene también fermentos mesófilos, y el queso se estaciona, se madura durante 30, 45 días también, pero a este queso sí le adiciono las finas hierbas dentro del queso, y dentro de la cuajada antes de que se firme el queso, y le adiciono, en este momento estoy utilizando vino Carmenere, estoy utilizando vino Cavernet Sauvignon, y vino Shiraz, hago tres variedades de quesos con sabor a vino, y el queso al cabo es una adoración, y los desagradores de los vinos, eso por un lado, también dentro del queso he utilizado varios tipos de cervezas, y los quesos saben a la cerveza, entonces obviamente pues un maridaje perfecto es con el vino que se hizo el queso. Claro, perfecto. Luis, ¿y la gente es receptiva a todos estos quesos de autor, a todos estos quesos, digamos, con identidad tan propia, o son más tradicionalistas en Colombia? Absolutamente abiertos a todo lo que se llama innovación. Sí, sí. El tema es que en Colombia, en Colombia somos un país que no consumíamos queso. Ajá. Y consumíamos 1.3 kilos, 300 delamos por habitante de queso al año, mientras que en tu país, en Argentina, en Uruguay, consumen 14, 15. Sí, sí, claro, claro que sí, pero ahí está tu función. Claro. Entonces hay un desarrollo total y la gente, obviamente, por curiosidad nada más, empiezan a probar y les gustan los nuevos sabores, los nuevos aromas, todo lo que implica pues la parte organoléptica de los quesos, y hemos tenido un éxito impresionante, sobre todo en pandemia, increíble. Sí, bueno, bueno, esto ha pasado en varios países con los quesos de autor, los quesos de cercanía, estos con un gran bagaje de innovación, han tenido muy mucha suerte. Es decir, no, bueno, no sé si la palabra es suerte, pero mucho éxito, porque la gente ha consumido directamente, le ha comprado a las queserías artesanales. Y con el mundo gourmet tienen buena relación, es decir, el mundo gourmet piden todos estos quesos tan, tan interesantes, tan nuevos, tan innovadores. Sí, y además que obviamente pues van acompañados de los tradicionales, del Gouda, del Tilsiter, del queso Colonia Uruguayo, estoy haciendo un queso del sur de Brasil que se llama Prato Esférico, no sé si lo conoces. No. Y hacemos quesos obviamente del mundo, quesos italianos también. Claro. Quesos argentinos como el sardo, como el pategras, eso los voy a desarrollar en otro año. Sí. Tengo conocimiento y quiero empezar a desarrollar este tipo de quesos, sobre todo quesos con ojos más pronunciados. Sí. Que son quesos extraordinarios en aromas y en sabores también. Sí, claro, claro que sí. Pero lo importante es que tenemos que dejar de ser copistas, de no mirar a Europa y querer hacer lo mismo, porque nunca lo vamos a poder hacer. Fíjate vos, estás contando una experiencia que tuviste tan riquísima en Israel y la estás volcando a tu país, bueno, estás haciendo tu propia experiencia con tus recursos, con tus leches, con tus insumos, con tus especias y con una formación tan profunda y tan interesante como la que has traído de Israel. Es maravilloso escucharte, quedaríamos horas y horas y horas. Y con Búfala, contame un poco entonces ese desarrollo tan interesante que hay en Colombia, que es uno de los países más desarrollados en el tema Búfala. El ato lechero Búfalino ahora en Colombia está alrededor, creo que de unas 600.000 cabezas de ganado. Sí. Está distribuido en varias regiones, en la costa norte colombiana, al interior un poco. Es más, digamos que la Búfala es un animal que se adapta de 0 metros a 4.000 metros. Sí. Y son animales que son triple propósito, ¿no? Aprovecho para contarte, son fuerza, carne y leche. Sí. Entonces, la Búfala, dentro de sus beneficios y sus bondades, dentro de lo que produce la leche, es una leche que tiene casi el doble de sólidos totales de lo que tiene la leche de vaca. Hablamos de grasas de 8, proteínas de 5, 5. Sí, sí. Las lactosas altísimas, además de que tiene beneficios también en cuanto a que la leche ya viene deslactosada del animal. Claro. Entonces, es un beneficio que tiene. Y aquí, pues, se ha desarrollado, de hecho, yo en mi planta hago burrata y hago ciliegine, que son 100% leche de búfala, pero con la leche, tú también puedes desarrollar una gran gama de quesos inmaduros y maduros, obviamente bajando el tenor graso de las leches. Sí. Pues, digamos que esta leche me sirve mucho para, si yo quisiera hacer un queso azul, porque el queso azul se desarrolla, las bacterias se desarrollan por el alto contenido de grasa. Claro, perfecto. Entonces, digamos que dentro de este mundo, pues, Colombia tiene una ventana muy grande, pues, se han desarrollado estos tipos, los tipos de quesos frescos. Pero yo voy a empezar a desarrollar también quesos semimaduros y llama a oraciones mucho más largas, porque también se podría pensar en hacer quesos tipo italianos pecorinos o parmesanos. Sí. Sí. Entonces, el desarrollo de todas estas nuevas queserías, volvemos a decir lo mismo siempre, con alto valor agregado, con mucho trabajo detrás de esas producciones, con historia, en Colombia se empiezan a desarrollar, tanto como en el resto de Latinoamérica. ¿Vos vas viendo eso? ¿El futuro se encamina hacia eso? ¿Hacia también que el consumidor quiere saber lo que está comprando para consumir y quiere conocer y exige calidad? Totalmente. Aquí vemos que, como te digo, el mercado está totalmente abierto, porque es que en Colombia, Colombia tiene 10 variedades de quesos frescos por regiones, solo quesos frescos. Y todos los productores hacen exactamente lo mismo. Entonces, cuando hay un desarrollo diferencial y todas estas oportunidades y vías de salida de muchos otros productos diferentes, el mercado los acepta inmediatamente. No solo aquí en Colombia, sino en muchos países también se puede hacer lo mismo. Porque es que, no sé si tú sabes que en el mundo hay más de 4.000 variedades de quesos. Sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Pero cada una con su impronta, cada uno con su región, cada uno con las manos del quesero, que son únicas e irrepetibles. Y para ir terminando, Luis, ¿cómo ves el futuro en las pequeñas producciones de Latinoamérica? Mira, el tema es que, por ejemplo, yo dicto unos cursos mensuales especializados. El curso es internacional, en pandemia se cerró un poco, pero ya estoy volviendo otra vez a la parte internacional. Tengo, dentro de mi quesería, mi sintié en la planta, tenemos un centro de capacitación muy espectacular con todos los elementos. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, han venido ganaderos y productores de Paraguay, de Ecuador, de Panamá, de Costa Rica, incluso de Venezuela, y vienen de muchos países a tomar el curso porque yo les enseño lo que, el cambio, y todo está en el cambio, todo está, o sea, en la receptividad, y en hacer una innovación total. Y lo que te digo, entonces uno puede desarrollar diferenciaciones con los quesos, con los quesos base de cada país. Y el tema de aquí a los próximos 5, 10 años va a ser ese, totalmente seguro. Los cambios van a ser en todo lo que es innovación. Obviamente, sin dejar atrás los quesos base de cada país, pero la innovación es lo que se viene. Sí, y también hay una internalización de saber que si no se trabaja con la calidad desde la materia prima, no hay productos que puedan también ser de calidad. Es decir, que eso ya también está incorporado en cada producto primario, ¿verdad? Sí, claro, no. El tema de la trazabilidad y la innovación cuidada es fundamental. Lo que yo le digo a todos mis alumnos y a todos mis asesorados es, una buena leche, un buen queso. Una mala leche, más queso. Eso es todo. Sí, 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 así es.